Arpa Maestro La Quirpa nace en el llano, nace en el llano como el potros y marrón Y los llaneros la adoman, oye la adoman bajo su guidiapa Son cantadores de su campo, le ponen gracia y sabor Caballos, riendes y jinetes, solo es gloria y amor El llano tiene belleza, tiene belleza y un inmenso corazón Carina vieja provincia, estrella de gran valor El pabellón nacional te luce con gran honor Porque tú fuiste refugio de nuestro libertador Es cuestión del provinciano, del provinciano Dale la mano al que llega Por eso los orientales, centrales y occidentales tienen tantas cosas bellas Amores, cantar bonito, gritar una periquera Siempre cuando el pecho siento lo que pronuncia la lengua Yo como hijo del llano, sigo adorando mi tierra Tengo un himno nacional, muy nacional Tengo una linda bandera, tengo un escudo precioso Tengo el alma o chinchera Y tengo una patria grande que se llama Venezuela ¡Gracias!